Hemos venido a Marco Juárez para poner en posesión del cargo del presidente departamental a Norberto Bergami, un tradicional dirigente de la zona y bueno que indudablemente toma una gran responsabilidad en este momento que es la de consolidar el departamento para que en las próximas elecciones tengamos un triunfo en el año 17, el próximo año y por supuesto para prepararnos para el año 19 para recuperar la provincia y poner la provincia en el lugar que corresponde realmente porque hoy está en una situación de precariedad increíble Siempre observamos que los partidos tienen que tener mucha presencia en los departamentos muchas veces parece que los departamentos quedan como olvidados o rezagados en el tiempo a veces importa más la cantidad de votos que el departamento en sí ¿Ha cambiado un poco esa idea? Bueno, la idea nuestra justamente es la de tener una presencia el radicalismo en cada uno de los departamentos por eso es que el nuevo comité provincia que recién asume tiene por misión recorrer toda la provincia para consolidar el radicalismo acuérdese que nosotros no solamente en Cambiemos aportamos nuestros principios, nuestra tradición, nuestros valores sino que estamos asegurándole a Cambiemos la territorialidad que tiene el radicalismo en la provincia de Córdoba Nosotros estamos muy contentos por todo este proceso de modernización que va a llevar adelante el doctor Zapierro con el comité provincia Estamos muy contentos porque muchas veces el interior debería peregrinar a Córdoba para pedir una información o para existir una reunión y ahora vemos que con los nuevos sistemas de comunicación el radicalismo no solamente está en las calles sino que también está en las redes sociales donde se puede tener una interacción mucho más fluida con los afiliados y los distintos militantes de toda la provincia de Córdoba Bueno, cuesta demasiado parece acercar a la juventud a los partidos por distintos motivos, a lo mejor también es un tema para analizar ¿Hay algún plan, algún proyecto para trabajar en este sentido? Sí, por supuesto, el descreimiento de la política por ahí 12 años de un gobierno del kirchnerismo que alejó a muchos jóvenes porque veía como los jóvenes se involucraban en política para tener un lucro propio seguramente nos dio un golpe bastante fuerte a todos los partidos políticos pero la forma en la que hacía el doctor es recorrer los 26 departamentos recorrer cada rincón de la provincia de Córdoba donde hay un joven, lo venimos haciendo, hoy venimos en conjunto y esto demuestra que hay un partido unido movilizado donde la experiencia y por ahí la fuerza de la juventud está en pos de recuperar la provincia de Córdoba con un partido unido que trabaje con el mismo objetivo Bueno, antes se hablaba mucho de la participación de la juventud y uno veía en los comités de toda la provincia jóvenes ávidos de tener un lugar en el partido ¿Hoy hay posibilidades para los jóvenes? porque una cosa es que los jóvenes participen otra cosa es que tengan posibilidades a futuro de ser integrados en las listas de participar, de que realmente tengan entusiasmo en hacerlo Sí, por supuesto, en el caso del partido político más allá de tener a Ramón Javier Mestre que es una persona joven, intendente de la ciudad de Córdoba dentro de los más de 150 presidentes comunes, intendentes hay muchos intendentes jóvenes tenemos al diputado nacional Diego Mestre, Brenda Austin, Soledad Carrizo que son jóvenes nosotros tenemos lugares, gracias a Dios, en la juventud en el partido y vamos a ocupar los lugares pero siempre a partir de la capacitación no solamente por ser jóvenes sino que queremos jóvenes capacitados que ocupen un lugar que en definitiva le dan respuesta a la ciudadanía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!